Buenas a todos mapachitos, continuamos en Final Fantasy 9 En los anteriores capítulos conseguimos a un nuevo personaje Que era Eiko Hemos dejado Madain Sari por ahora detrás Y estamos en el árbol Nifa Que habíamos venido a investigarlo Así que me voy a acercar a la plataforma Que lugar tan extraño ¿Quién lo habrá construido? Por aquí, por aquí Oye, ¿estás bien? ¿Cómo es que todos os les apañáis también por estas raíces tan angostas? Tienes poca confianza en ti mismo, ¿eh? Esto puede ser peligroso ¿Y si nos esperas aquí? No, no, yo quiero llegar hasta el final Tengo que hacerlo Está bien, pero no te separes de mí, ¿eh? Vale Eiko, ¿qué clase de lugar es este? No sé Es la primera vez que traspaso la barrera Parece un lugar muy inactivo ¿Qué hago? Tocarlo otra vez Subir de golpe Preguntar a Eiko Eiko, ¿tú qué harías? Creo que subiría Voy a subir ¿Y tan? Tranquila, no te preocupes Oh, ahí viene de vuelta Parece seguro Voy a bajar hasta el fondo Si no hay peligro Os llamo y venís, ¿vale? Yo voy contigo Yo también Y yo Está bien Vamos todos juntos Vale Pues vamos a ir bajando Allí hay un cofre Flauta de la mía Eso es para Eiko Panacea Hasta ahora parecía un lugar medio muerto, pero... Ahora da una impresión totalmente diferente Hay un resplandor que impide ver el fondo ¿Y si bajamos? Oye, Yita Mira esto ¿Qué será? A lo mejor si subimos se mueve Cuando he subido Ya no se ha movido ¿Ha subido? Pues entonces... ¿Por qué no subimos todos? Parece que ha reaccionado al subir yo ¿Será que le gustan los chicos guapos? Cuando he empezado a moverse me ha pillado desprevenido Pero ahora ni se nota la resistencia del aire A lo mejor este polvo brillante nos tiene aislados ¿Estás bien, Daga? Sí ¿Qué habrá allí abajo? ¿Quién sabe? Tengo una idea Quizá Mogu sepa algo Mogu, ¿percibes algo aquí dentro del arbolifa? ¿Ah, sí? Gracias Oye, ¿qué te ha dicho Mogu? Dice que siente la presencia de muchos seres vivos en el fondo Los Moguris son duendecillos y pueden sentir esas cosas Pero dice que en este lugar les resulta mucho más fácil ¿Habrá aliados de Kuya? Lo que yo quiero saber es que tiene que ver Kuya con la niebla Se acerca algo Pichillos Parece que aquí hay muyicos Hay muchos monstruos que casi no ven en el mundo exterior. A lo mejor es por la influencia de la niebla. No sé, en el Bosque Maldito, en el Pasaje del Gargán, también había monstruos típicos de la niebla. Pero si la niebla se origina en el árbol IFA, ¿por qué solo hay en vuestro continente? Es verdad, deben de llevarla allí de alguna manera. Pero, ¿con qué fin? ¿Y tan? Oye, ¿te pasa algo? ¿Viví? ¿Qué te pasa, Vivi? Estás muy pensativo. Es que estaba pensando en la niebla. ¿Te acuerdas de la fábrica que vimos en la aldea Dali? Donde fabricaban magos negros. ¿Magos negros? ¿Qué es eso? Se parecen mucho a Vivi. ¡Daga! Oh, lo siento, yo no quería... No te preocupes, ya me he acostumbrado a la idea de que a mí también me fabricaron. Vivi Lo que importa es que en aquella fábrica había mucha niebla. Es verdad, la metían en una máquina enorme. Sí, de ahí salían unas cosas que parecían huevos. Estoy seguro de que hay alguna relación entre la niebla, Kuya y los magos negros. Todo esto suena muy complicado. ¡Otro monstruo! ¡Dragón zombi! Pues si es un zombi... ¡No! ¡Gracias! Por fin se ve el fondo. Esto es profundísimo. No sabemos que nos espera abajo, pero hay una sola manera de averiguarlo. Vivi, ven conmigo. ¿O es que piensas dejar a una chica guapa sola ante el peligro? Con cuidado, no sabemos que pueda haber por ahí. Oye, Yitán, no se ven por ninguna parte los seres vivos de los que hablaba Mogu. Pero aquí tú también sientes su presencia. Se nota en el aire. Tienes razón, aquí hay algo. Bueno. ¿Qué será esto? Por una parte parece un árbol, pero por la otra parece una máquina. ¿Una máquina? ¿Qué le ves tú de máquina? Pues seguro que no parece un árbol común y corriente. Eso es cierto. ¿A dónde se ha visto un árbol? Que sea así por dentro. Vamos a hablar aquí con Vivi. Al fondo se ve un árbol resplandeciente. Emite una luz tan bonita. ¿La niebla proviene de esa agua? Si el árbol lifa es el origen de la niebla, a lo mejor... Mogu tiene miedo. Dice que esa agua brillante está viva, con lo bonita que es. Oye, Yitán, ¿quieres contemplarla conmigo? No es momento para eso. Por aquí hay algo. Casaca. ¿Se mueve? Serán imaginaciones mías. Aquí no está Kuya ni ninguno de sus aliados. O a lo mejor, para encontrarles, tenemos que bajar hasta el fondo. ¿Estará ahí la presencia que sentimos? ¡Titán! ¿Qué pasa? Es Mogu, es Mogu. Dice que viene algo de arriba. ¡Daga, ven aquí! ¡Daga! ¡Daga! ¿Estás bien? Lo siento, es que me he asustado. ¿Qué ha pasado? ¡Por aquí! ¡Eh, vosotros! Vamos nosotros también. ¿Puedes levantarte? Sí, vamos. Mira, la pared se mueve. Es verdad, es como si estuviera viva. ¡Ey, Kovibi! Yitán, la pared se mueve como si la tierra... ¿La tierra? Y cada vez más rápido. Un bicho. ¿Qué ha sido eso? Esperaba a Kuya. ¿Qué pasa? Oigo una voz en mi cabeza. ¿Conoces a Kuya? ¿Dónde estás? ¡Habla! Eso no me concierne. ¿Qué es este lugar? ¿Eres tú quien produce la niebla? No la produzco. La niebla es un residuo del refinamiento. Basura que se desecha a través de las raíces. ¿Basura? ¿La envías por las raíces que cruzan el océano? ¿Pero para qué? ¿Por qué tanto trabajo? Para envolver el otro continente en la niebla. Que estimula el instinto de lucha. Así se logra que los líderes del otro continente se trencen en guerras interminables. Y terminen destruyendo su propia civilización. Kuya solo utilizó la niebla con otro fin. ¿Con otro fin? ¿Qué hizo Kuya? Kuya utilizó la niebla para fabricar armas. Sí. Armas como tú. Chitán. Este tío me cae mal. ¿Puedo darle? Espera, Eiko. Tú. ¿De qué armas hablas? Kuya les llama magos negros. Son seres oscuros producto de la niebla. ¿Entonces lo que hacían en la fábrica de la aldea Dali? Si me derrotáis, desaparecerá la niebla. Sin niebla, no serán creados más muñecos de arma como ese. Responde, muñeco. ¿Vas a regenerar de tu propio origen? No le hables así. No dejaré que fabriquen más... ¿Bibi? No permitiré que fabriquen más máquinas de matar. Bien dicho, Bibi. No entiendo muy bien de qué va, pero ¿puedo pegarle? A por él con todas nuestras fuerzas. Así Kuya tendrá que venir a ver qué ha pasado. Tengo una responsabilidad de mil años. Hay un fin, pero todavía no ha llegado. La niebla debe seguir fluyendo. Jamás me derrotaréis. Pues, ¿vamos allá? Vamos a ver. Voy a pasar el fuego. Muerte nivel 5. Lázaro, titán. Lázaro, Bibi. ¿Va a atacar? Magia blanca cura... ¿Qué tal? Magia negra... Magia negra... Vamos a probar con un electro. No le tiréis fuego porque... Creo recordar que pasaba algo. Lo que no recuerdo ahora mismo es el qué. Pero yo, por si acaso, no se lo voy a tirar. El fuego le haría bastante daño, pero... Magia blanca cura... Vamos a aprovechar que tenemos magas blancas. Bomba mostaza. Estoy quedando sin... Sinquitos. Voy a lanzarle... Prisa a Kitán. ¡Wiii! Eh, no. Magia blanca... Lázaro... E Ico. Daga entra en trance. Bibi... Vamos con el... Electro. No le podía tirar al final... El... La prisa... A Kitán. E Ico... A ver si ahora me deja. A ver si ahora me deja. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, a ver si... ...puedo tirárselo. Una blancatura... ...a gitán. ¡Gracias! 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 Y ahora me empiezas a tirar pulitas. La blanca cura... Vamos a curar a... Lo que peor está es Eiko Se me ha acabado la prisa Vamos a tirarle unas curitadas de acá Voy a ver si le quita o no le quita Fallo Pues... Con esta mujer voy a tirarme cura Ah, es verdad, se la había tirado al final Mierda Mierda Una blanca Prisa Y tan Una expansiva Bien A la de Fenix Oh, oh Salgamos de aquí mientras podamos Mierda 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 El cielo se ha despejado y qué bonito se ve el anolífa. ¿También se habrá despejado el continente de la niebla? Creo que sí, porque hemos cerrado el grifo. A ver qué hará ahora Kuya. ¿Viví? Yitan, ¿habré hecho algo mal? Cuando he oído para qué habíamos sido creados los magos negros, he pensado que en ese mismo momento estaban fabricando a otros como yo, solo para ir a la guerra. No he podido soportar la idea. Pero ahora, con lo que hemos hecho, ya no nacerán más magos negros. Seguramente los otros magos negros se enfadarán conmigo. Claro que no. Escucha, no debes mentirte a ti mismo. Seguro que tus compañeros no esperan eso de ti. ¿Tú crees? ¿Crees que lo entenderán? Son tus amigos, ¿no? Pues entonces no te preocupes. Eh, ¿qué pasa, Mogu? Moncho. Eiko. ¿Qué haces por aquí? ¿Pasa algo? Ajá, ajá. No puede ser. Vale, iré enseguida. Yo iré primero y revisaré a los demás. Yitan, vosotros vais a esperar a Kuya aquí, ¿verdad? Yo tengo que volver a la aldea. Espera, Eiko. ¿Qué pasa? Han robado el tesoro de la aldea. ¿Y tan? Iremos contigo. Os lo agradezco, pero... ¿Y Kuya? Madain Sari no está muy lejos. Kuya puede esperar. Pues vámonos para Madain Sari. Estoy en casa. ¡Estoy en casa! ¡Qué muy buris! Moncho me lo ha dicho. ¿Qué ha pasado? ¡Ven conmigo! ¿Eiko? Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Eiko, ¿qué ha pasado? Ah, mire, ahí tenemos un cofre. Ha desaparecido. Un estalaje ancestral, una joya que se ha conservado en esta aldea durante generaciones. Mi abuelo siempre decía que para los invocadores es algo tan importante como la vida misma. Oye, ¿por qué no lloras con todo el alma? ¿Te sentirás mejor? Yo nunca lloro. No soy una cría. Además, llorando no se arregla nada. Está bien. Entonces busquemos algún indicio que nos lleve hasta el ladrón. Os ayudaré. Es culpa mía. Sí, es culpa mía. Es porque he roto la barrera del árbol lifa. Todos los habían cuidado tanto y yo... Eiko, ha sido una coincidencia. No es culpa tuya. Además, hemos sido nosotros los que te hemos hecho romper la barrera. Pero en realidad la culpa es del ladrón, ¿no crees? Vamos a buscar alguna pista que nos ayude a encontrarle. Vale. Yo no querría llorar. Yo soy grande. Claro, hasta las personas mayores a veces necesitan llorar. Voy a rezar por mis antepasadas. Vuelo enseguida. Daga, tú también llora cuando quieras, ¿eh? Puedes llorar sobre mi hombro siempre que quieras. Gracias. ¿Y tú, Yitán? ¿Tú qué harías en un momento así? A mí me gustaría que me cogieras en tu regazo. Siempre el mismo. ¿No lo harías por mí? ¿No has oído un grito? Creo que era Eiko. Maldición, el ladrón aún está aquí. Yitán, le he visto. Es aquella que vimos en el pasaje de los fósiles. Y tiene a Eiko. Está en el muro de invocación. ¡Vamos! ¡Ay, no! Quiero coger los cofres. Echale cosas Fari. ¿Y el dañero podré coger? ¿Con la Fénix? Sí, por aquí creo que nada. Vale. A la Fénix. ¿Qué puedo hacer? Creo que están aquí todos. Creo que están aquí todos. Malvada, ¿cómo ha podido hacerle tal cosa a Eiko? Si hay algo que podemos hacer, no doy sin decirnoslo. Veamos. Recuperar energías. Sí, quiero recuperar energías. Vale. Eh... Espiar. Esta no es forma de tratar a una dama. Estas salas de adorno vienen de perlas para tenerte bien agarrada. Me las puso mi abuelo. Quítales tus sucias manos de encima. Mocosa, insolente. Cierra el pico hasta que venga aquel. Estas cosas estaban en aquellos cofres. Utilízalas para ayudar a Eiko. Es otro del elixir. Si hay algo que podemos hacer, no doy sin decirnoslo. Eh... ¿Dónde está Mogu? ¿Dónde está Mogu? ¿También ha capturado a Mogu? No, Mogu está aquí. Se tope a tonanito. Mogu, ¿me ayudarías a salvar a Eiko? Se me ha ocurrido una idea. No es nada peligroso, ya verás. Es inútil. Está temblando y no puede ni moverse. Vaya, bueno. Ya nos desapañaremos. Ir a salvarla. Vamos. Por fin llega el caballero protector. ¿Qué le has hecho a Eiko? Nada. Hace tanto barullo que le he dado hierba morfeo. Hierba morfeo. Entonces está bien dormida. Si lo que quieres es mi colgante, déjame en paz a Eiko y ven a por mí. No, es más fácil de esta manera. Entrégame el colgante y soltaré a la niña. ¿Dónde está? Antes lo llevabas en el cuello. Lo tengo yo. Bravo, valiente caballero. Venga, dámelo ya. Antes dime, ¿eres tú quien has robado el tesoro de la aldea? La reina Branagh quiere recuperar el colgante real. Y en esta aldea ha encontrado otra gema igual. Ha valido la pena seguiros hasta aquí. ¿A qué esperas? Dámelo de una vez. Si Eiko no estuviera inconsciente. Alto. Tú trae más algo. No te muevas de ahí. Maldición. Ey, tú, el mago negro. ¿Yo? Toma el colgante y tráemelo. Si valoras en algo la vida de esta mocosa, haz lo que te digo. Titán. Hazle caso, Vivi. Está bien. Con esto me haré de oro. Un momento. No sé quién eres, pero gracias. Buenos días, ¿estás bien? Titán, ¿cómo es que me tienes en brazos? ¿Y esa vieja? Mocosa atrevida. ¿A quién llamas vieja? A ti. Bueno, se han invertido los papeles. Devuélvenos lo que has robado. ¿Qué pretendes, rojo? No lo puedo creer. El hombre más temible del bajo mundo haciéndose gracioso. No lo he hecho para ayudarles. Es solo que no quería una lucha sucia. ¿Qué quieres decir? Deja la gema y esfúmate. ¿Pero qué dices? ¿Aceptamos este trabajo juntos? No trabajo con cobardes que toman rehenes con tal de evitar una pelea. Así que suelta la gema. O tendré que quitártela por la fuerza. Esta no te la perdono. Me las pagarás. Y ahora prepárate para luchar. Un momento. ¿A qué viene eso? Lo he dicho. No quería ayudaros. Lo que busco es una lucha pura. Si eso es lo que quieres. Gitán. No te preocupes. Me estaba haciendo falta un poco de ejercicio. Bueno, pues estamos solamente con Gitán. Contra ataque. Me queda muy poquito para... Trance. Lento, lento. No sé si esperar me va a ser lo mejor. ¿Ahora? 324. Vamos a tirar no es una ultra poción por si acaso. Que no me fío. Queda muy poquito para el trance. Vamos a aprovechar que está haciendo lo mismo de antes. Y si le ataco va a fallar. Así que... Ahí está. Prepárate. Atacar. Trance. ¡Vamos! Me has vencido Vamos, acaba conmigo de una vez ¿Puedes levantarte? Ahora devuelve lo que has robado ¡Eiko, lo he recuperado! Mátame de una vez ¿Qué dices? ¿Quieres morir? ¿Tampoco valoras la vida? ¿Qué? ¿Me dejarás ir? Puedes, claro, hombre ¿Qué estás tramando? ¿Por qué dejar libre a alguien que ha intentado matarte? Hemos luchado y los dos hemos salido con vida, ¿no está bien así? Además, nos has devuelto lo que habías robado ¿Te da miedo matarme? ¡Maldita sea! Me ha vencido un gallina Ni las bestias salvajes matan sin razón Guárdala bien, ¿eh? Lo haré ahora mismo Gracias, Gitán Pero con todo lo que ha pasado ¿Vas a dejar a esta dama ir sola? ¿Eh? ¡Venga, vamos! ¿Vamos? Bueno, pues ahora tendríamos que volver Yo creo a la habitación de Iko Así que Vamos a ir dejándolo por aquí Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!